Como Edinson Manuel López Flores, de 30 años, nacido en Astrea Cesar, fue el hombre identificado asesinado de un disparo en una finca ubicada en jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Según informaciones, se da cuenta que el hecho de sangre se registró en la finca Villa del Rosario Vereda Los Encantos, del municipio de La Paz. Cuando en medio de una discusión por el hurto de un café, un ciudadano al parecer de nacionalidad venezolana, disparó con una escopeta contra la humanidad de López Flores. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quien lo condujo al Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses de la ciudad de Valledupar. Se conoció además que el victimario, luego de cometer el hecho de sangre, se dio a la fuga. Mediante verificación del sistema, el hoy fallecido Edinson Manuel López Flores, le figuraba una orden de captura vigente por el delito de homicidio o porte de armas de fuego azonada y hurto. El oxiso presenta un impacto de arma tipo escopeta a la altura del toraz.